Somos la voz de Dios, Radio Natividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gloria en el cielo y en la tierra, gloria, gloria al Padre creador, y a su Hijo redentor, y al Espíritu de amor, buen Consolador. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu de amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu de amor. Al Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Gloria al Dios Santo, uno y trino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Sean bienvenidos a la Santa Eucaristía del Domingo de la Santísima Trinidad. Toda nuestra vida cristiana es vida trinitaria, brota de este misterio y se encamina hacia él. El amor de Dios, que es perfecto, nos alcanza y nos cambia, nos inspira y nos mueve. Este es el misterio de Jesús, nos ha mostrado. Recibimos al Padre José Luis Alonso, del Seminario Agustino Recoleto, de Palmira, que hoy presidirá la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papa Dios, la alegría del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Papa Dios, con su ternura, Jesús, con su bondad y cercanía, el Espíritu Santo con su amor, nos cubren, nos guían, nos fortalecen, nos consuelan, viven pendientes de cada uno de nosotros. Pero nosotros solemos vivir distraídos, fuera de base. No nos aprovechamos de vivir sumergidos en Dios, comunidad y amor. No lo disfrutamos, no lo agradecemos, no lo compartimos. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido, y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas de amor, y nos da la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A todos los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria, Padre, te alabamos, te adoramos. Con amor, te bendecimos. Creador, te glorificamos. Señor, Dios rey, te adoramos. Señor, Dios rey celestial, Padre todopoderoso. Padre, Cordero de Dios bendito, tú que quitas el pecado, tenos piedad Jesucristo, nuestra súbrica se atiende, un higienito bendito, tú que estás a la derecha del Padre o lleno Cristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad, porque sólo tú eres santo, altísimo Jesucristo, sólo tú Señor del mundo y junto a ti el Padre del Espíritu, porque sólo tú eres santo, altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre, amén por todos los siglos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad, oremos Papa Dios, que has querido enviarnos a tu Hijo muy amado Jesucristo y al Espíritu Santo, para revelarnos tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad onipotente. Amén, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Proverbios, esto dice la sabiduría de Dios, el Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas, que establecía desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida, antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo, cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo, cuando ceñía con el horizonte, la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no lo traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orde de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Amén. 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 Qué amable Señor es tu poder. Qué amable Señor es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Qué admirable es, Señor, es tu poder Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las sobras de tus manos Y todo lo sometiste bajo sus pies Qué amable, Señor, es tu poder Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas Todos los animales salvajes, las aves del cielo Los peces del mar que recorren los caminos de las aguas Qué amable, Señor, es tu poder De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe Mantengámonos en paz con Dios Por mediación de nuestro Señor Jesucristo Por Él, hemos obtenido con la fe La entrada al mundo de la gracia En el cual nos encontramos Por Él, podemos gloriarnos de tener la esperanza De participar en la gloria de Dios Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos Pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia La paciencia engendra la virtud sólida La virtud sólida engendra la esperanza Y la esperanza no defrauda Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Que Él mismo nos ha dado Palabra de Dios Tu palabra es luz que guía por el sendero Es la luz divina que lleva al hombre al amor Tu palabra es paz que sana todas las almas Tu palabra es vida que llega al corazón El Señor esté con ustedes Conmigo con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él les irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene Papa Dios es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué amor tan increíble que nos tendría que mantener en emoción, en felicidad y agradecimiento? Que Dios nos haya querido decir lo que Él es por dentro. Cuando alguien nos cuenta lo que vive por dentro de sí o de su familia, nos está diciendo cuánto nos valora, cuánto nos ama. Y nuestra primera y principal devoción, pero sin duda ninguna, tiene que ser Papa Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Papá Dios continuamente nos engendra dentro de su corazón, como a hijos muy queridos. Todo lo dirige para nuestro bien. Él está pendiente, pero como una mamá súper cariñosísima, que no podemos ni siquiera imaginar. A Dios le podemos llamar papá o mamá. Jesús le llamaba con una palabra que nos tiene que enganchar y conquistar el corazón. Decía papá, amá. Pero lo traducen, varones tenían que ser padre. No. Esa palabra que la dicen todavía los niños en Israel, cuando ven que su papá es muy cariñoso, es papito lindo. Jesús nos dice, yo les quiero tanto a ustedes que les he integrado a mi persona. Y llega a decir una frase que uno siente vértigo. Jesús dice, también ustedes son yo. Jesús, por ser Dios, es la cabeza. Y por puro amor, ha querido que nosotros formemos parte de él. Somos miembros de su cuerpo. Y Dios, y nosotros, somos un solo y único Jesús. Jesús nos dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los que ama. Pero Jesús no se conformó con eso. Quiso hasta hacerse nuestro alimento. Quiso ser nuestro hermano mayor. Y él está más pendiente de cada uno de nosotros que no lo podemos ni imaginar. Él comparte todo con nosotros. Las alegrías para multiplicarlas. Los sufrimientos para dividirlos. Y Jesús no quiere, no sabe, no puede vivir sin nosotros. Qué misterio de amor que nos tendría que inundar de felicidad y de agradecimiento. Y luego viene el Espíritu Santo y nos dice, tanto les valoro yo, tanto les amo yo, que siendo yo el corazón de Papá Dios y el corazón de Cristo Jesús, quiero ser también el corazón de cada uno de ustedes. Y quiero estar dentro de ustedes y quiero que todo lo grande, bueno, bello, santo sea obra mía con ustedes y a través de ustedes. ¿Por qué tantos bautizados están apagados, tristes, que no le ven el queso a la tostada? Pues porque ellos creen que Dios es un señor con barbas que está para allá arriba, por encima de las nubes, que no tienen nada que ver con nosotros, y entonces un Dios frío, pues nos deja fríos, pero un Dios que es ternura, un Dios que es bondad y generosidad y cercanía, un Dios que es intimidad, nos pone, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, a millón. Por eso, para no alargarnos mucho, tenemos que pensar, si Dios tiene una relación filial conmigo, si Jesús tiene una relación íntima como tiene la cabeza con mi cuerpo, y si el Espíritu Santo es mi corazón, yo tengo que aprovecharme de ellos y termino. Tal como sea nuestro Dios, es nuestra vida. Si yo conozco a Dios, que es ternura, que es generosidad, que es santidad, yo voy a ser un hombre con una autoestima, pero altísima, pero si Dios, para mí, pues fuera un creador que está para allá, y yo estoy por acá, pues yo no me voy a querer, yo no voy a tener autoestima, yo no voy a sentirme orgulloso de ser yo, porque si no me da orgullo Dios, ¿cómo me lo voy a dar yo a mí mismo? Vamos a pedirle a la Virgen María que cada día valoremos a Papá Dios, disfrutando a millón de su ternura, de su cariño, que vivamos, pero super felices, de que Jesús y nosotros somos un solo y único Jesús, y que el Espíritu Santo, lo más íntimo, lo más grandioso de Dios, también quiere ser lo más íntimo, y lo más grandioso de cada uno de nosotros. Dios, dichosos nosotros, si de hoy en adelante vivimos la Santísima Trinidad, sumergidos en ella para llenarnos de cariño, de bondad, de alegría, de amor, de santidad. Porque queremos valorar cada día más a la Santísima Trinidad, vamos a hacer profesión de nuestra fe, y lo vamos a decir sobre todo con nuestro corazón, con nuestra vida de cada día. Creo en Dios Padre, creador de cielo y tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en su Espíritu, por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios, Padre todo hermoso. Desde allí, vení a juzgar, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y a la resurrección de la carne, y a la vida eterna. Amén. Cada día más conscientes, más felices, y agradecidos de formar parte de Jesús, somos su cuerpo, con él, que es nuestra cabeza, vamos a presentarnos, ante Papa Dios, con el amor y la alegría del Espíritu Santo, para pedir por nosotros, por nuestra querida Venezuela, por la Iglesia Universal. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por la Iglesia y todos sus pastores, para que, a ejemplo de la Trinidad, cultiven siempre la unidad en la diversidad, oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los líderes políticos y administrativos, para que puedan descubrir en el servicio y la honestidad que es posible un mundo de paz y crecimiento para todos, oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los que sufren, para que con su constancia reciban la virtud probada y la esperanza que les hace vencer la tribulación, oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra amada patria Venezuela, por quienes viven en carne propia los rigores más crueles del momento actual y confían en nuestras oraciones, oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos nuestros que no te conocen y esperan el mensaje evangelizador para dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestro Padre, el Papa Francisco, por nuestro Padre Benedicto XVI, que está muy ancianito, muy delicado de salud, por nuestro Obispo Mario Moronta, por todos los que sirven a la comunidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, para que tengamos muchas familias llenas de fe, de amor, de alegría, al estilo de la de San José, con María y Jesús de Nazaret, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que cada día disfrutemos más de Papa Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, porque ese es el cielo que disfrutaremos eternamente y lo tenemos que disfrutar ya desde ahora, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Ahora, en silencio, vamos a colocar en las manos, en el corazón de Cristo Jesús, nuestras peticiones personales, nuestras necesidades familiares. Papa Dios, todo te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo muy amado, con el Espíritu Santo, que sois un solo Dios y vivís por los siglos. De los siglos, nos podemos sentar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor. en nuestro manjar, gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy, las espigas, los gránsimos, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, lo que pedí en mi oración. se transformarán, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno. Señor, por la invocación de ti, Papa Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, santifica, Señor, santifica, Señor, la vida de cada uno de nosotros y transformanos en una ofrenda agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Papa Dios, tres veces santo. Que con tu Hijo muy amado, Jesucristo y el Espíritu Santo, sois un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú nos lo has querido revelar, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo muy amado Jesús. Y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser divino, iguales en su divinidad y majestad. a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, que no cesan de aclarar. En el cielo bendito y que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Ven Señor Jesús. Así pues, Papa Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia, extendida por todo el mundo, reunida en este domingo para celebrar el misterio de amor más espectacular e increíble, que toda la eternidad será insuficiente para valorarlo y aprovecharlo. Con nuestro padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por el amor. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su queridísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Felices, emocionados y agradecidos, porque nuestro Dios es un papá que no sabe más que amarnos y mimarnos, como a hijos muy queridos. Un Dios que se ha hecho igual a nosotros en todo, menos en el pecado, para que nosotros vivamos eternamente con Él. Un Dios que es más íntimo que nuestra propia intimidad personal, que es el corazón de cada uno de los bautizados. Por eso vamos a cantar el Padre nuestro, con alegría, con todo nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, peca a nosotros, peca a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, y no nos dejes caer en la acción, y no nos dejes caer en la acción. ¡Más líbranos del mar! ¡Amén! ¡Del mar! Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda tribulación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Muy bien, Señor, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, el amor, la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, ¡Amén! la paz de Jesús, el Señor, esté con cada uno de ustedes, y con tu espíritu, nos damos con alegría, el saludo de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos, los que están preparados, y participan, de este banquete de Dios, Señor, no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, pastará para salvo. Señor, que la paz, teexcündete, teexcündete, yerta vez en mi casa, pierdes en mi casa, está temps en mi casa, lo suele�ießen, y Peterson하신 sus mot body, está futuras, y en mi casa, con el mente, túusalem, Gracias. Son tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor. Amor, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjual. Amor, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjual. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero, sacramento divino manjual. Amor, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. De tu altar recibimos la fuerza, el valor para la misión. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero, sacramento divino manjual. Eucaristía, divino alimento, sacerdote ministro de luz, consagrado por Cristo Jesús. Eucaristía, divino alimento, sacerdote ministro de luz. A sus manos, desciendes al oír tu voz, cordero de Dios. A sus manos, desciendes al oír tu voz, cordero de Dios. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero, sacramento divino manjual. En tu seno Jesús encarnó, oh María sagrario de Dios. Pura, llena de gracia, madre virginal, reina celestial. Pura, llena de gracia, madre virginal, reina celestial. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero, sacramento divino manjual. A suende, divino alimento, sacramento divino alimento, sacramento divino al cheiro bi measured. A suede, divino alimento, sacramento divino manjual. Pura, llena de gracia, códigočina, divino a fr nurtura, titulante arrajistía. A suede, divino a formación de nariz flora, conectar a 있게 condado el todo impulso eowaćió. Oremos. Que la participación en estos santos misterios y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna, en su unidad indivisible, que nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para beneficio y salvación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. A todos les deseo un buen descanso reparador, un domingo lleno de gozo, una semana llena de bendiciones en el cuerpo y en el alma. Y aquí que tenemos cumpleañera, quinceañera, pues más tenemos que deseárselo, ¿verdad? Que esta bendición les acompañe siempre. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Vayan y anuncien la buena noticia de Jesús, Salvador. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias. Gracias. Gracias.